Los mecanismos fundamentales de un sensor de imagen CCD Vamos a explicar en términos generales, rápido, de que se trata esto Como es que trabaja En general vamos a hablar de lo que son las generaciones de las cargas De lo que es el transporte de las cargas Y de lo que es el conteo de las cargas Vamos a ir ahí, paso a paso Mi amigo dice aquí Que cada vez que escuchemos la palabra CCD O las siglas CCD De todas maneras en electrónica La mayoría de los nombres se resumen en letras Son nombres largos y extensos Entonces vamos a tener que los mecanismos fundamentales del CCD O la forma de trabajar Todos los mecanismos fundamentales de la forma de trabajar del CCD Es primero generar cargas Luego generar el transporte de esas cargas que se generaron Y por último generar un conteo de las cargas Vamos en orden Figura 3.1 Esto si lo vamos a leer con un poquito de paciencia Vamos a ir viendo los gráficos que tenemos Y vamos a ir haciendo demostrativo ¿Cuántas horas son? Ciertas Entro cargas Gracias Gracias